qué son las técnicas subjetivas bueno son instrumentos de evaluación como todos los que estamos viendo en este en esta asignatura y estos instrumentos se utilizan para que para poder recoger y además organizar la estructura psicológica de la persona que estamos evaluando los contenidos de cómo organiza la realidad esa persona son visiones subjetivas o significados personales acerca que tiene la persona cerca de sí mismo o acerca del mundo a ver cómo ha construido y cómo construye la persona lo que lo que le pasa lo que siente lo que vive es y nos vamos a vamos a utilizar estas técnicas para poder recoger esa información y también darle una estructura a través de estas técnicas lo que conseguimos es captar ese constructo esos constructos personales de esa persona en concreto las características de las técnicas subjetivas por un lado en la fuente de datos puede ser el propio sujeto que se califica a sí mismo o que califica a objetos o a otras personas significativas el tipo de material que se suele utilizar en este tipo de técnicas es semiestructurado y no enmascarado la respuesta del sujeto es voluntaria por lo tanto puede ser falseada vale sobre todo si él sabe cuál es la finalidad de la tarea puede ser que pueda mentir la respuesta el tipo de tarea que se solicita normalmente es descripción calificación o clasificación tiene que hacer una descripción o calificarse a sí mismo o a otra persona o clasificarse también a sí mismo a otras personas o algún concepto que se le pida en el caso de las técnicas subjetivas los resultados a la hora de manipularlos no está arreglar el evaluar evaluador cuando utiliza ese tipo de técnicas pues utilizará planteamientos cuantitativos también cualitativos para poder interpretar los datos los resultados presentan características comunes con los auto informes ya que también son instrumentos que se utiliza una auto calificación y noto clasificación y también tienen características comunes con las técnicas de observación vamos a verlos un poquito más detalladamente vamos a ver las más representativas tenemos las listas de adjetivos las listas de adjetivos son la misma palabra lo dice listado de adjetivos se le presentan al sujeto para que él determine si se pueden aplicar a su persona oa otra también a objetos o a situaciones el sistema de respuesta que se suele utilizar en la lista de adjetivos es que la persona elija entre varias alternativas normalmente recordar una de las escalas que se utiliza en estos casos es la escala tipo liger y hay diferentes formatos pueden ser escalas gráficas en este caso lo que se hace es graduar la característica a través de varios adjetivos que se van graduando feliz alegre animado cansado aburrido apático triste tipo liger también podría ser escalas de elección forzosa el sujeto en este caso tiene que elegir entre dos adjetivos luego están las escalas acumulativas en este caso al sujeto se le pide que considere todos los adjetivos que considere que se le puede aplicar a una característica que se evalúa puede marcar por eso se llaman acumulativas porque puede marcar más de un adjetivo en las escalas de orden el sujeto ordena el conjunto de adjetivos que se le presenta en función del grado en que son aplicables a la característica evaluada con el orden primero segundo tercero cuarto y luego en las escalas de intensidad se indica el sujeto que cuantifique a través de una escala desde muy aplicable hasta nada aplicable la intensidad o la frecuencia con la que ese adjetivo es aplicable se le pone por ejemplo el adjetivo de nerviosa persona nerviosa y tiene que cuantificar en esta escala si es muy aplicable si fuera que lo que se le pide es que se lo aplica a él mismo o si es muy aplicable o nada aplicable y en medio pues tiene ese rango vale bastante algo nada aunque las técnicas subjetivas la mayoría de ellas no están tipificadas al recordar que estuvimos viendo cuando están los las pruebas se les llama tipificadas la mayoría de las subjetivas no lo están pero en el caso de los listados de adjetivos son las que suelen estar centralizadas incluso alguna de ellas cuentan con grupos normativos para a la hora de corregir la prueba de tener los resultados el poder hacer esas comparaciones con un grupo normativo algunas algunas pruebas de listado de adjetivos las tienen en el manual tenéis un apartado que os proponen unos pasos para realizar una construcción de una lista de adjetivos el primer paso cuál sería pues reunir una base inicial de adjetivos pues bien a través de diccionarios a través de diferentes informes autodescriptivos contar con una buena base de adjetivos segundo paso contrastar los objetivos de esta base que hemos organizado a través de diferentes criterios entre ellos que podría ser pues de todos los objetivos que hemos reunido analizar la prototipicidad de los adjetivos los podemos clasificar los adjetivos por familias dependiendo por connotaciones o por denotaciones podemos tener en cuenta características que el modelo teórico con lo que estemos trabajando nos puedan indicar hay que ir contrastando estos objetivos después el tercer paso perdón es analizar las características de esta base de adjetivos teniendo en cuenta la estructura y la dimensionalidad subyacente la capacidad que tienen de discriminar estos objetivos y las propiedades psicométricas de las escalas obtenidas el cuarto paso será estructurar la lista de adjetivos teniendo en cuenta qué formato de respuesta vamos a elegir realizar una ordenación aleatoria de todos los adjetivos redactar las instrucciones para que luego se pueda cumplimentar y preparar cómo se va a corregir el quinto paso sería recoger datos de diferentes muestras para poder replicar los análisis de fiabilidad podría hacer estudios de validez de validez cruzada y el sexto punto sería volver a analizar otra vez la adecuación de esta técnica según los supuestos del modelo teórico con el que hemos partido y si tuviéramos que volver a replantear diferentes puntos volveríamos al paso 3 al 4 al 5 y al 6 está aquí muy brevemente explicado lo tienes un poquito más desarrollado en el manual leelo si tenéis alguna duda lo comentamos vamos a seguir viendo estas técnicas subjetivas de lista de objetivos vamos a ver diferentes ejemplos uno de los ejemplos que aparece es el acl que fue un instrumento que originalmente se creó para la evaluación del autoconcepto en adultos es una lista alfabética de 300 adjetivos que los autores agruparon según atributos de personalidad para aplicar esta prueba normalmente se tarda entre 15 y 20 minutos las personas lo que tienen que realizar es señalar aquellos objetivos que consideran que le describen y luego las respuestas que hayan dado se van a clasificar en 37 escalas estas escalas están incluidas en el manual y estas 37 escalas están divididas en cinco escalas de carácter general están las escalas que se les llama modus operandi que son el número total de adjetivos marcados tanto positivos como negativos después están las escalas de necesidades o también llamadas pulsiones primarias secundarias las escalas básicas que en este caso evalúan rasgos de personalidad que serían de autocontrol o de personal y están las escalas cognitivas en este caso lo que evalúan son aspectos de creatividad y inteligencia en este tipo o sea en esta técnica en concreto cuando se corrige hay una puntuación directa vale que es la suma de la puntuación que ha obtenido la persona en esta lista de adjetivos y se puede transformar en este caso en puntuación estándar es decir hay unos baremos que además están según según sexo y vamos a poder ver transformar esa puntuación directa transformar en una puntuación estándar vale según el número de adjetivos que haya marcado y según el sexo que tenga la persona la representación gráfica de los resultados nos va a permitir obtener un perfil del autoconcepto de la persona evaluada otra lista de adjetivos otro ejemplo en este caso es para la depresión vale es un instrumento que lo que evalúa es el componente afectivo cognitivo dentro de la depresión para construirlo se seleccionaron 170 adjetivos con connotaciones de ideación depresiva y en su mayoría los adjetivos provenían de la anterior lista de adjetivos que acabamos de ver la acl la prueba tiene de 32 a 34 ítems depende porque existen hasta siete formas de esta prueba dependiendo de la forma que sea tiene 32 o 34 y contiene ítems que son positivos y negativos por ejemplo ítems de triste agotado melancólico esperanzado contento la instrucción que se le da a la persona que se le evalúa es que deben marcar aquellos adjetivos que describan mejor cómo se sienten hoy la puntuación se obtiene sumando los adjetivos positivos que ha marcado vale que en este caso estos adjetivos positivos son los propios sujetos deprimidos y a estos adjetivos se les suman los adjetivos negativos que no ha marcado que serían los específicos de sujetos normales la puntuación directa también en este en ese instrumento también la podemos transformar en puntuación puntuación estándar vale es decir existen datos normativos tanto para adultos para los adolescentes y también para mujeres y hombres en las siete formas que hemos dicho que se podría presentar esta prueba es un instrumento fiable y válido para la evaluación de la depresión vale y tanto la acl que acabamos de ver como la de acl son o constituyen ambas importantes bases de adjetivos que luego se han utilizado para crear otros listados posteriormente vale bueno lo dejamos aquí la semana que viene que es bueno continuamos estábamos viendo la semana pasada diferentes instrumentos dentro de técnicas subjetivas dentro de lista de adjetivos el último que vimos fue lista de adjetivos para valorar el componente afectivo cognitivo de la depresión nos quedamos aquí vamos vamos a continuar muy bien un momento que voy a coger el manual bueno otro de los instrumentos que vamos a ver dentro de las técnicas subjetivas es el perfil de los estados de ánimo de fondos también es un listado de adjetivos hasta ahora sólo hemos visto dentro de las técnicas subjetivas listado de adjetivos vale luego cambiaremos a otro tipo de instrumentos en este listado de adjetivos fue diseñado para medir cambios que pudieran resultar al hacer psicoterapia con un paciente y para poder evaluar si había habido resultados y también los psicoterapia sino también si se habían producido cambios en el paciente tras la medicación psicotrópica de que estuvieran tomando vale para pacientes psiquiátricos después aunque en un principio se utilizó o se diseñó para medir dentro de la población psiquiátrica luego se ha probado con muestras no psiquiátricas y se ha convertido en un instrumento que se utiliza en muchísimas áreas desde deportistas pacientes con cáncer para diferentes ámbitos tiene 65 adjetivos y el evaluado va valorando los adjetivos a través de una escala de tipo líquido tiene cinco alternativas de respuesta desde que va de nada luego es el día cero hasta extremadamente que sería 5 cuando se estudió la validez de esta lista de adjetivos se sacó que había seis factores que son los que presentan mayor consistencia fueron tensión ansiedad depresión melancolía cólera hostilidad vigor actividad fatiga inercia confusión desorientación entonces cuando se pasa esta prueba a un paciente el objeto un paciente o en otra área vale el objetivo es poder evaluar estos seis estados son estados de ánimo depresión tensión fatiga confusión y son los estados que se van a poder evaluar con ella esta estructura factorial que se ha podido determinar en los estudios de validez de este instrumento se ha mantenido en todos los análisis factoriales siempre y cuando se le diga a la persona que se le evalúe que reflexione sobre su estado de ánimo pero o bien inmediatamente presente como se siente ahora mismo o como mucho una semana alex y se da esta indicación a la persona que se le evalúa se ha mantenido los seis factores que acabamos de ver otro instrumento también de lista de adjetivos tenemos visto además y hemos hablado con parte de desde el menos al principio de la asignatura cuando vimos el caso de jesús porque es uno de los instrumentos que se utilizó para la evaluación ese instrumento se evalúa lo que se evalúa con él es la satisfacción familiar y como es para la satisfacción familiar a través de objetivos en el manual tenéis un extracto en este tipo de esta escala vale y tenéis algunos de los objetivos que la persona evaluada tiene que evaluar van podéis ver por ejemplo uno de los objetivos es feliz que aparece en los extremos de la tabla y en el otro extremo está infeliz y la persona tiene que matar si está totalmente feliz cuando está en casa con su familia está bastante está algo está bastante algo perdonar algo pero algo infeliz ya hace la otra escala bastante infeliz o totalmente infeliz vale si os fijáis en esta columna hay uno de los adjetivos y en el otro extremo está justamente el adjetivo contrario otro de los adjetivos por ejemplo es inseguro y seguro si es inseguro tiene hasta tres respuestas que puede contestar totalmente bastante o algo y si es en el otro extremo en este caso seguro lo mismo tiene tres opciones de respuesta algo bastante actualmente así hasta 27 ítems vale cada ítem estos 27 son una pareja de adjetivos antónimos y lo que comentábamos no el sujeto pues tiene que colocar según como él se sienta estando con su familia y las interacciones que se dan con ellos cómo se sienten cada uno de estos 27 adjetivos este esta escala se puede aplicar tanto individual como colectiva y a partir de los 16 años ya se puede aplicar es rápida son 10 minutos de duración las puntuaciones de cada antónimo van de 1 que sería el aspecto negativo a 6 el aspecto positivo lo que os he dicho no de cada antónimo feliz e infeliz hay tres puntuaciones cuando se acercan a este antónimo y tres puntuaciones cuando se acercan al otro antónimo las puntuaciones directas que sería la suma vale de según las puntuaciones de cada adjetivo pues en un adjetivo puede ser que tenga uno si está más cerca de del antónimo negativo o puede ser que sea 6 si está más cerca del antónimo positivo se suman todas las puntuaciones y nos da una puntuación directa como mucho podría sacar 162 puntos si siempre marcadas seis puntos al al objetivo cuanto más alta es la puntuación que la persona que se evalúa se va a interpretar que las interacciones con la familia son gratificantes y se siente pues apoyado se siente seguros tranquilo con ellos que comprenden son relaciones agradables basadas en el respeto tiene altos índices de fiabilidad está esta técnica es superior al 90 por ciento y además se ha ido haciendo diferentes revisiones y en la quinta revisión ya ofrece baremos para adolescentes y adultos y también tenemos baremos para españa es un instrumento que está muy estructurado está estandarizado y además tenemos esos baremos para luego poder comparar con las diferentes poblaciones los resultados del test otro inventario de adjetivos este en concreto este inventario y atp se utiliza para evaluar trastornos de personalidad también es un listado de adjetivos y lo que se evalúa al pasar estas escalas de inventario es evaluar la predisposición que puede tener la persona del sujeto a desarrollar posibles trastornos de personalidad es una predisposición son 164 ítems 164 objetivos se están están distribuidos en igual número en cada una de las nueve secas escalas que constituye la prueba en las escalas son personalidad introvertida lo tenéis aquí en el recuadro mi vida cooperativa asociable confiada convincente respetuosa sensible e impulsiva cada escala de estas nueve que os he nombrado ahora pues cada escala tiene 19 adjetivos de esos 19 adjetivos 14 son adjetivos propios de esta escala por ejemplo de la personalidad introvertida pues 14 adjetivos serían adjetivos relacionados con este tipo de personalidad y el resto los cinco adjetivos restantes son adjetivos comunes que serían comunes en todas las demás escalas exceptuando la nueve la escala de personalidad impulsiva vale que también tiene esos 14 adjetivos propios de esta escala pero los adjetivos que digamos que son comunes en las otras escalas aquí corresponde en lugar de esos adjetivos comunes corresponden adjetivos que son propios de cualquiera de las otras escalas de mi vida cooperativa asociable vale cada una de estas escalas estas nueve escalas que hemos dicho se definen según digamos el rasgo de personalidad normal y según el trastorno asociado a este rango es decir al construir este inventario se parte de una presunción cual es que hay un continuo vale entre la personalidad normal y el trastorno de personalidad entonces esta presunción lo que nos dice es que hay este continuo por ejemplo la personalidad introvertida estaría aquí es una personalidad normal y en el otro extremo tendríamos el trastorno esquizoide de la personalidad vale o por poner otro ejemplo la personalidad confiada la personalidad estaría en este extremo del continuo vale personalidad normal y en el otro extremo tendríamos el trastorno narcisista de la personalidad recordar que es un inventario para evaluar una predisposición vale es una información más que nos podría dar a la hora de hacer una evaluación completa las escalas evalúan la intensidad y la desproporción con la que manifiestan estos adjetivos no es importante indicarle a la persona cuando se evalúa que tiene que señalar lo que él considere o ella que sean descriptivos de su personalidad vale existe una versión de este inventario de adjetivos manual también la informatizada también se puede aplicar individual o en formato colectivo también es rápido son de 10 a 15 minutos para administrarlo y también presentan baremos baremos con puntuaciones tanto para adultos como para adolescentes y además también dispone de un glosario con sinónimos porque son 164 ítems de adjetivos y es posible que alguno de los sitios de la persona valorada no conozca no sepa su significado entonces tiene este glosario con sinónimos para que se le pueda facilitar a la persona que acepte eso y también presenta buenas características de validez y de criterios de validez y de fiabilidad cambiamos de instrumento el listado de adjetivos para la evaluación del autoconcepto la ea en este caso el objetivo de esta escala es medir el autoconcepto global tanto en adultos como en adolescentes a partir de 12 años se puede pasar este instrumento es un listado de 57 adjetivos son positivos y la persona en este caso lo que debe indicar es que en qué grado desde 0 a 4 cada uno de estos 56 adjetivos él considera que le describe como persona estos adjetivos hacen referencia a cuatro dimensiones la física la intelectual la social y la emocional como los dos anteriores también se puede aplicar de forma individual o colectiva y también tienen una fiabilidad adecuada en cuanto a validez se presentan evidencias de validez para nuestras clínicas y también no clínicas y también se ha podido evaluar en contextos sociales educativos y también presentan variables normativos según edad estudios y ocupación aquí se complica un poquito la clasificación en este caso consiste en ordenar un conjunto de descripciones valorativas que el sujeto tiene que distribuir según la importancia que él le tiene y además tiene que seguir unas puntuaciones que se le facilitan vale estas instrucciones que se le dan al paciente o a la persona que se le evalúa son para que el paciente a la hora de puntuar siga una distribución normal que es esto que siga una distribución normal se le va a indicar que hay un número concreto de instrucciones que van a poder ser asignadas a cada una de las puntuaciones a ver aquí tenéis un ejemplo que yo creo que queda bien explicado bueno como veis hemos pasado ya del estado de adjetivo los instrumentos que han estado adjetivos si entramos con una con un nuevo instrumento vale en la clase explicación imaginaos vale supongamos que la persona que es evaluada tiene que valorar un total de 100 descripciones es un ejemplo vale por ejemplo tendría que valorar si él es agradable si él es psicócrita si él es optimista y para valorarlo le dicen tienes que puntuar del 1 al 9 vale lo que te consideras en cada una de estas descripciones pero aquí entra cuando hablamos que las descripciones le indican que lo tiene que hacer con una distribución normal eso no se le dice a la persona lo que se le dice es que las puntuaciones de 1 a 9 las puedes asignar a 5 descripciones vale solo a 5 las puntuaciones luego de 2 a 8 vale reducimos el rango se pueden utilizar para 8 descripciones las puntuaciones de 3 a 7 veis cada vez en un rango a 12 descripciones y así consecutivamente vale tenéis un ejemplo podéis ver la figura en la página 324 de cómo es una hoja de respuesta de esta técnica la técnica y veréis que hay las puntuaciones de 0 a 9 pero cada vez se va haciendo en forma de pirámide más pequeño y eso lo que se indica la persona que es evaluada es dar estas instrucciones vale no todos las descripciones que le demos nos puede puntuar hasta donde algunas podrás ser hasta 9 algunas podrás ser hasta 8 o hasta 7 y en el lado inverso lo mismo algunas podrán ser 0 pero otras no tiene un carácter cuantitativo esta prueba que lo bueno que es que nos permite realizar análisis estadísticos que luego nos van a dar unos datos sobre la variación entre y intra individual qué características tiene este tipo de instrumento que el material no está previamente establecido para no se utiliza esta técnica sino que va a depender de los objetivos del investigador y está constituido por una muestra del universo de elementos sobre los que se trata de realizar el análisis es decir el investigador tiene un área que va a investigar y a partir de ahí él va a conseguir va a elegir una muestra de todos los elementos que podrían formar lo que él va a investigar va a elegir una muestra representativa de ese universo de elementos es un universo de elementos sobre los que va a seleccionar la muestra el investigador es un conjunto de descripciones expresadas de forma verbal y descrita se deben poder expresar la tarea que se le pide al sujeto es que se auto aplique las descripciones según su frecuencia de aparición las alternativas de puntuación son de elección forzosa vale es lo que acabamos de comentar y deben ajustarse a la curva normal las condiciones de aplicación depende de los objetivos del investigador y el tratamiento estadístico dependerá de la finalidad con la que se haya recogido los datos sí que es cierto que es una técnica que ha recibido críticas sobre todo por su falta de estandarización pero sí que en el manual resaltan la importancia de que ha servido de base para otras técnicas que han sido más elaboradas y con diferentes aplicaciones ponen como ejemplo la técnica de clasificación de california que permite la evaluación de la personalidad de una forma estandarizada a través de la ordenación de 100 descripciones organizadas en tarjetas mediante una lección forzosa que también aseguren la distribución normal luego está la metodología q es una evaluación de autoconcepto en base a conceptos rogerianos sobre el sí mismo en este caso son 68 elementos que también se tienen que ordenar a través de una figura con sesenta y ocho celdas que sería una estructura muy similar a la curva normal el sujeto tiene que ir marcando esta hoja de respuestas y la técnica de ajustes de modelos que evalúa las interacciones persona situación en el contexto de la psicología de la personalidad el sujeto recibe pares de modelo y conducta y cada modelo lleva consigo una descripción de personalidad ideal y de cómo se supone que actuaría de una forma como teoría de una forma específica en una situación específica vale cómo se procede en esta técnica pues se tiene que seleccionar y ordenar descripciones que estarán o sea estarán por pares modelo y conducta vale cambiamos de técnica hemos visto la técnica de clasificación q y ahora vamos a ver la técnica del diferencial semántico en este caso el instrumento se sustenta en la teoría mediacional que propone que existen procesos intermedios encubiertos que modulan las relaciones entre estímulos y respuestas qué quiere decir esto que el sujeto el significado que le pueda dar a un estímulo va a mediar la respuesta que el sujeto de al estímulo vale los autores de la técnica de diferencia semático lo que querían era construir una técnica que fuera cuantitativa pero que pudiera atender aquellos aspectos psicológicos del significado del significado de los conceptos que tienen las personas porque un mismo concepto a la hora de construirlo la persona una persona puede tener un significado para él y otra persona puede tener otro significado vale pero por qué pues porque todos los conceptos contemplan dos tipos de significados por un lado estaría el significado de notativo que va a provocar la misma respuesta en todos por ejemplo el color azul el significado de notativo del azul es un color vale pero luego tiene un significado connotativo aquí hace referencia a la interpretación subjetiva que el sujeto hace del concepto y va a depender pues de experiencias previas de actores afectivos pero que por una persona en la azul el significado connotativo que tenga puede ser de paz tranquilidad vale el objetivo del diferencial semántico de este instrumento cuál es es medir la significación semántica de un concepto que tiene para esa persona para la persona que se evalúa vale se le presenta un concepto y algo lo que nos interesa es conocer conocer no medir porque es una prueba cuantitativa medir su significación semántica cuando se crea esta técnica se realiza una serie de experimentos osbot y sus colaboradores y analizan la dimensionalidad del espacio semántico y los resultados lo que muestran a través del análisis factorial vale que no vamos a entrar en ello lo que pueden sacar a la luz es que la variancia la variancia vale en los factores que explican la mayor cantidad son tres por un lado el factor de evaluación que determina el 35% de la variancia que es que determinan las connotaciones valorativas que tiene el concepto para el sujeto y satura alto en escalas de bueno o malo agradable desagradable bonito o feo es decir cuando las personas tienen que evaluar un concepto y a la hora de medir cuál es su significación en semántica uno de los factores con mayor varianza es la que tiene una connotación recordad hemos hablado de significado de notativo y significado con notativo pues en este caso son las que tienen esas connotaciones valorativas del concepto el valor que se le da al concepto si es malo si es bueno si nos agrada nos da asco es desagradable si lo creemos que es algo bonito o bello vale otro de los factores que también explicaba gran cantidad de la varianza era el factor potencia que es el factor potencia pues lo que la persona a la hora de evaluar un concepto determina la fuerza que tiene para él ese concepto no en este caso las escalas con las serían las que saturan pues si ese concepto es pequeño es grande es fuerte es débil pesado ligero y el tercer factor que explicaba la mayor cantidad de varianza era el de factor de actividad en este caso lo que hace referencia es a la agilidad de ese concepto que estamos evaluando si es activo si es pasivo si es lento si es rápido si es agresivo vale a la hora de diseñar esta técnica de diferencia semántico los autores presentan 50 escalas en las que se indica el factor en el que cada una de ellas se satura bueno el procedimiento para esta técnica el sujeto tiene que puntuar escalas formadas por adjetivos bipolares para cada uno de los conceptos que delimita el tema que se investiga vamos a investigar un tema por ejemplo la tormenta vale ese es el tema que nosotros nos interesa evaluar el concepto vale y nos interesa conocer la significación que tiene vale para ser sujeto este concepto tormenta y como lo vamos a evaluar pues lo vamos a evaluar con una escala de adjetivos vale de adjetivos bipolares si os fijáis estos adjetivos bipolares hacen referencia a que lento rápido hacen referencia a este factor vale el de la activación el otro adjetivo que tenemos aquí bueno o malo hace referencia al factor valorativo que hemos dicho antes del valor que da la persona a este concepto en este caso tormenta es algo bueno o es algo malo y luego recordad que habíamos dicho el factor potencia el factor potencia que en este caso pequeño grande fuerte débil y en este caso al evaluar la tormenta se le pide que evalúe entre suave y fuerte vale y la persona al evaluar este concepto tiene que marcar en cada uno de estos adjetivos y todos estos adjetivos bipolares hacen referencia al mismo concepto tienen que evaluar desde menos 3 hasta 3 vale para poder evaluar los conceptos cada uno de los conceptos del tema que nos interese vale para poder utilizar esta técnica cada uno de los conceptos tiene que estar formado por escalas de adjetivos bipolares se administra la prueba hay que explicar bien a la hora de administrarla las posiciones a la persona que es evaluada para que sepa donde tiene que marcar dependiendo si considera que la tormenta es algo rápida o es poco rápida o nada o es muy lenta nada rápida que sería menos 3 para analizar los datos recordar que la idea de los autores era que fuera una prueba cuantitativa para poder analizar los datos una de las medidas más frecuente es la media pero tienen sus propios estadísticos como la puntuación de la distancia semántica y a través de estos de estas puntuaciones y de estos análisis de datos que se realizan posteriormente se puede establecer la estructura conceptual del sujeto sobre el tema que a nosotros nos interesa recordar que el objetivo de esa técnica es precisamente eso conocer de una forma cuantitativa no cualitativa cuál es la estructura conceptual que tiene esa persona evaluada de la tormenta o de cualquier otro tema que se quiera investigar cambiamos de técnica la técnica de la rejilla este creo que en alguna otra asignatura la habéis tenido que dar es uno de los apartados más largos de este tema es importante, es una parte importante del tema la técnica sí, ¿verdad? sí, sí es una parte de que si os fijáis en el en el temario en este tema en concreto hemos hecho pues mirad, os lo digo cuatro páginas una, una, dos, tres, cuatro cuatro páginas y media y la mitad las otras cuatro páginas cuatro, cinco, seis páginas se dedican a la técnica de la rejilla ¿vale? o sea, la mitad del tema prácticamente va a la técnica de la rejilla por la importancia que tiene ¿vale? y aparte, bueno a mí es una de las técnicas que más me gusta, más me llama la atención se fundamenta en la teoría constructivista ¿vale? y se basa en la teoría de los constructos personales de Kelly yo creo que os lo habéis visto en otra asignatura pero hacemos, que además lo tenéis en el libro, hacemos un pequeño repaso el constructivismo ¿qué postula el constructivismo? que la realidad la realidad que nos rodea la construimos de forma activa todas las personas cada persona construye su realidad ¿vale? la realidad la vamos a construir de acuerdo a esquemas cognitivos que tenemos de acuerdo a constructos personales o creencias personales que muchas veces no son conscientes ¿vale? este es el marco teórico del que parte en la teoría de los constructos personales lo que se describe es que cada persona desarrolla una estructura ¿vale? unas teorías personales estas teorías personales están hechas de constructos personales y estos constructos personales a lo largo de la vida y a lo largo de la experiencia las vamos constatando y a veces incluso las invalidamos ¿vale? se revisa ese constructo personal que tenemos y ahora lo veremos un poquito más adelante a veces es difícil según qué creencias porque son muy nucleares el que puedan ser invalidadas pero hay otro tipo de creencias que son más periféricas que sí que son más fáciles de cambiar y que en un momento dado al contrastar con la experiencia puede ser invalidado esa creencia ¿vale? los constructos desde esta teoría de los constructos personales de Kelly nos dicen que cómo se construyen pues esos constructos personales los construimos al contrastar la realidad pero nuestra realidad ¿vale? por ejemplo el constructo de una persona puede ser yo soy protector y mi padre no cuida aquí hay un contraste de la realidad ¿vale? mi padre no cuida y yo soy protector y ese constructo es dicotómico con dos polos opuestos protector para esa persona en su construcción el lado opuesto de ese constructo de yo soy protector es no cuidar ¿vale? pero no para todo el mundo los constructos no son construidos de la misma manera ¿vale? porque no estamos hablando de cuál es el antónimo de protector no, es la construcción de esa persona para una persona puede ser protector lo contrario del protector no cuidar o puede ser otra cosa luego hay un ejemplo que yo os voy a dar muy poquito del ejemplo pero os recomiendo que lo leáis que veáis los resultados que salen porque la verdad que es muy muy interesante los constructos además de las personas no están aislados todos los constructos están interrelacionados hay una red interconectada que se organizan en una red jerárquica ¿vale? y lo que os decía algunos de esos constructos van a ser más nucleares forman más parte del ser serían aquellas creencias íntimas que le dan sentido a la persona al ser y son muy resistentes al cambio y luego están los constructos perdón, periféricos que en este caso son más fáciles de modificar si la experiencia nos los invalida ¿vale? por ejemplo nosotros podemos tener la creencia por poner un ejemplo que Windows 10 me gusta muchísimo más de todos los Windows trabajo mucho más rápido es muy intuitivo y tengo esa creencia pero un día llega el informático de la empresa y nos cambia al Windows Vista y al cabo del tiempo de usarlo dices oye pues estaba equivocada a mí me gusta más hacer Windows Vista es mucho mejor ¿vale? ha sido invalidado, esa creencia que nosotros teníamos ha sido invalidada por la experiencia y ha sido fácil de modificar ¿pero por qué? porque en ese caso es un constructo periférico ¿vale? no es algo muy nuclear que forma parte de mi persona los constructos nucleares, las creencias digamos más íntimas que incluso a veces no son inconscientes esas sí que son resistentes al cambio por eso desde esta teoría nos explican por qué a veces hay algunas cosas que cambiamos y otras cosas que no cambiamos ¿vale? ¿por qué? porque hay algunos constructos que sí que son fáciles de cambiar y hay otros un cambio que no, que son resistentes y por eso a veces esa dificultad al cambio ¿vale? desde esta teoría de los constructos personales se pretende dar una coherencia a nuestra personalidad ¿vale? y además nos dicen que esa coherencia cuando se intenta hacer un cambio de la estructura nuclear se puede hacer que se tambale ¿vale? todo el marco con el que interpreta la persona su experiencia de ahí esa dificultad de cambio bueno, nos concretamos ya en la técnica ¿vale? en el instrumento de evaluación con ese instrumento lo que se pretende es explorar la estructura y los contenidos de la red de constructos de la persona ¿vale? como percibe, como interpreta, como actúa en su vida cotidiana vamos a ver en el manual la modalidad interpersonal que es la que más se utiliza en el ámbito clínico y en la psicología de la personalidad se centra sobre todo en el estudio de la construcción que hace el sujeto de sí mismo y también de las personas significativas ¿vale? dentro de su mundo interpersonal si vais a la página del manual a la página 330 veréis un ejemplo de la plantilla de la técnica de regime ¿vale? ¿cómo funciona? la persona que vamos a evaluar debe identificar en primer lugar las personas identificativas de su entorno ¿vale? en este caso cuando los identifica se les llama elementos son los elementos de la regla por ejemplo podría ser mi madre mi padre mi hermana mi primo un amigo otro amigo también puede ser dentro de los elementos yo ahora yo yo antes a veces cuando ha habido un trauma o una situación muy difícil de superar también se podría como elemento poner yo antes y también siempre se pone el yo ideal ¿vale? una vez que se identifican esas personas importantes del entorno de la persona que se evalúa se van a buscar similitudes y diferencias entre pares de estos elementos y así vamos a establecer los constructos por ejemplo hay una fase en la que se pide que entre su madre y su padre o sea que nos diga elementos de cómo es su madre que nos dé elementos para describirlos ¿vale? o de su padre o de cada uno de los elementos él nos irá dando los constructos una vez que identificamos los elementos es decir las personas identificativas de esa de su entorno de esta persona que evaluamos y los constructos que los habremos obtenido gracias a preguntarle esta similitud y diferencia ¿vale? que se le pregunta en que se parece por ejemplo tenemos los elementos ¿vale? en que se parece tu madre y tu hermana entonces él nos va a dar no es un adjetivo nos va a dar una serie de constructos en lo que se parecen y luego le vamos a preguntar y en que se diferencian ¿vale? de esa forma vamos a ir rescatando todos los constructos que él tiene a la hora de construir la realidad cuando tenemos los elementos y tenemos los constructos nos tiene que puntuar a cada uno de los elementos es decir al padre a la madre al vecino al amigo nos tiene que puntuar ¿vale? a cada elemento recordad los elementos son las personas según cada constructo ¿vale? es la matriz que podéis ver en la página 330 tenéis arriba los elementos que en este caso hay 11 y luego tenéis los constructos recordad que para que podamos sacar los constructos le vamos a preguntar semejanzas y diferencias entre los elementos en que se parece por ejemplo tu yo ideal a tu hermana y en que se diferencia tu yo ideal a tu hermana y cuando nos da los constructos nos dan los dos psicotómicos en este caso por ejemplo protectora no cuida inteligente simple ¿vale? los dos nos da los dos pares bueno cuando la persona evalúa todos estos constructos a cada uno de los elementos nos da una matriz numérica la técnica de refilia lo que nos proporciona son una serie de datos que vamos a poderlos analizar matemáticamente ¿vale? vamos a ver un ejemplo que aparece en la página 328 que es el que os digo que es muy interesante y que es lo ideal y su profundidad es cierto que cuando se aplica la técnica de rejilla ya nos está dando mucha información cualitativa ¿vale? aparte de esta matriz numérica que luego vamos a poder pasar por el programa que hay que hay un programa específico el récord 5 aparte de ese análisis cuantitativo también se puede hacer un análisis cualitativo para empezar nos va a decir cuáles son los integrantes de su mundo interpersonal quién forma parte de su vida qué personas importantes tiene nos va a decir el número de constructos porque a lo mejor se repite mucho cuando lo vas pidiendo por pares de elementos por pares de personas que nos llega a semejanzas nos llega diferencias puede ser que nos llegan muchos constructos o puede ser que nos llegue a pocos nos puede estar diciendo que su sistema de construcción es pobre o es muy rico ¿vale? también nos puede indicar de forma cualitativa si los constructos son fácil de comprender son comprensibles para todo el mundo o si son muy indiosincrásicos muy de esa persona ¿vale? es decir por ejemplo un constructo que podría ser muy propio de una persona y no compartido comprendido por el resto sería respetar la familia despegado para esa persona en lo opuesto ¿no? a no respetar la familia es alguien despegado es decir si eres despegado ya no respetas a la familia es muy propio de esa persona no es algo comprensible para todo el mundo ¿no? que consideren que si una persona es más despegada que no le gusta ir a la reunión a todas las reuniones familiares a todos los cumpleaños que se considere que es que no respeta a la familia pero puede darse porque esa persona en su construcción de la realidad ese es su constructo ¿vale? también podemos ver cualitativamente si presenta un constructo cuya dos líneas de actuación es decir los dos opuestos son incompatibles ¿qué puede pasar? por ejemplo incondicional mal amigo es decir si tienes un amigo que pone condiciones ya no puede ser amigo ¿vale? es incompatible no puede ser una persona incondicional y al mismo tiempo amigo esto nos da también mucha información también podemos analizar el contenido temático la presencia de varios constructos con un mismo contenido temático nos puede indicar pues áreas que la persona a la hora de construir su sistema pues le ha dado más importancia el análisis cuantitativo como os decía es aplicar esa matriz de numérica que sale al aplicar la técnica de regla a través de un programa que es el record 5.0 este programa calcula correlaciones entre constructos que están en las filas ¿vale? si os fijáis en la matriz y entre las columnas que son los elementos las personas que forman parte del mundo interpersonal esta persona ¿vale? cuando se aplica este análisis nos dan unas gráficas ¿vale? y en esta gráfica se puede utilizar y es muy útil para poder interpretar los resultados ¿vale? a través de diagramas duales en el que aparecen los elementos y aparecen los constructos ¿vale? nos puede dar este programa hasta 5 ejes de significado ¿vale? cada eje para una dimensión distinta si os fijáis en la página 332 tenéis este eje, bueno el primer eje ¿vale? del ejemplo que os ponen si os fijáis si os fijáis en el lado izquierdo aparecen los elementos ¿vale? y en el lado derecho aparecen los constructos ¿vale? este es Juan el ejemplo que os pone ¿vale? además aparecen los elementos en mayúsculas y los constructos nos aparecen en minúsculas cuanto más se acercan cuanto más se acercan porque como veis es un eje ¿no? tenemos así el eje cuanto más se acercan los constructos y los elementos cuanto más se acercan a este eje más relevantes son ¿vale? y cuanto más se alejan menos relevantes si veis en el ejemplo el Juan, el ejemplo que nos da, le da mucha importancia a a ver un momento, espero ese momento hay perdón, es que lo he dicho mal, había algo que no me cuadraba, lo he dicho justo al revés lo más relevante para la interpretación son los extremos ¿vale? de los ejes y a medida que los constructos y elementos se acercan al centro resultan menos relevantes ¿vale? había algo que no me cuadraba ¿vale? porque para a la hora de mirar la representación de igual de constructos y elementos tenemos que tener en cuenta los elementos que están más alejados como más importantes y los constructos también, los más alejados son los más importantes bueno, el ejemplo, como os decía, leedlo y si tenéis alguna duda pero está muy bien explicado no creo que hay ningún problema ¿vale? continuamos y vamos a hablar de otros índices cognitivos que se van a poder sacar del análisis cuantitativo de esta técnica uno de ellos es la discrepancia entre el yo y mi yo ideal aquí este índice que nos indica pues el grado en que la persona se percibe como similar a lo que a él le gustaría ser ¿vale? es un índice que nos puede ayudar a conocer la autoestima, el nivel de autoestima que tiene esa persona o la satisfacción que presenta de forma personal por si está satisfecho como es él consigo mismo porque se afecta mucho, hay poca discrepancia entre mi yo y mi yo ideal o en cambio si hay mucha discrepancia entre mi yo y mi yo ideal ahí podríamos estar hablando de un nivel de autoestima menor la discrepancia también es otro índice entre yo y los otros e indica el grado en que la persona se percibe como similar a los demás podría ser una medida de aislamiento social si la distancia es muy alta o sea nosotros si vemos que el grado entre como percibo yo a como percibo los demás es muy alta aquí podría haber algún problema de aislamiento social o si la distancia es muy baja podríamos ver que esta persona tiene una identificación con los demás alta otro índice, discrepancia entre el yo ideal y los otros aquí lo que nos indica es el grado de adecuación percibida a los otros es decir esa persona como percibe de adecuada a los demás si la distancia entre mi yo ideal y los otros es alta es que tengo una visión muy crítica de los demás porque si no se parecen los demás no se parecen a mi yo ideal que es como a mi me gustaría ser es que tengo una visión crítica hacia ellos en cambio si los otros se parecen a mi yo ideal se acercan y mi percepción es esa es que percibo a los demás como personas adecuadas como son como a mi me gustaría ser otro índice, la diferenciación cognitiva se refiere al grado en que la persona se construye a sí misma y a los demás desde puntos diversos para este índice cognitivo se tiene que considerar el porcentaje de varianza explicado en este primer eje factor que hemos dicho que se puede obtener con el programa del récord si el tanto porcentaje de varianza es muy alto significaría que hay poca diferenciación otro de los índices, la polarización se trata del uso que hace la persona de puntuaciones extremas es más, si esta puntuación es superior a lo esperable por si esplazar un 28% estaríamos hablando de una alta polarización y esta además se considera una vertiente de rigidez cognitiva por último el análisis de la técnica de la rejilla también nos va a dar una información muy importante los constructos dilemáticos los constructos dilemáticos ponemos un ejemplo por ejemplo madura infantil es uno de los ejemplos que aparece en la figura 9.5 madura e infantil estos constructos si la persona puntúa en el punto 4 es decir, en el punto medio pudiera ser que la persona no tiene muy claro qué opción tomar si ser madura o si ser infantil pareciera que ninguno de los polvos es preferible ¿vale? por lo que seguramente en esos casos podría ocurrir que la persona sintiera cierto bloqueo a la hora de tomar una decisión y estuviera implicado ese constructo ¿vale? por ejemplo confiado o desconfiado ¿soy confiado o soy desconfiado? a la hora de tomar una decisión que tuviera que tener en cuenta la confianza en los demás pues podría una persona bloquearse no saber qué decidir si confiar o desconfiar y luego están esos son los constructos dilemáticos diferenciarlos bien ¿vale? los constructos dilemáticos de los dilemas implicativos porque también salen en exámenes el constructo dilemático es un constructo recordar que está formado por un par de por tiene un par bipolar ¿no? y la persona lo puntúa en el medio en el 4 por lo tanto no tiene muy claro si es preferible un lado o es preferible el otro en cambio el dilema implicativo en este caso es cuando en la rejilla aparecen dos tipos de constructos que se asocian de forma contrapuesta ¿qué quiere decir? que se da una correlación ¿vale? entre un constructo congruente y un constructo discrepante esta correlación entre estos dos constructos ¿qué supone? que si la persona desea cambiar el constructo discrepante ¿vale? que suele ser un motivo habitual de demanda terapéutica implicaría un cambio no deseado en el constructo congruente vamos a verlo con un ejemplo para que lo intentáis recordar una vez que se ha pasado la plantilla se utiliza el análisis de datos y nos va a dar los resultados ¿vale? y nos va a dar si existen correlaciones entre constructos congruentes y constructos discrepantes ¿vale? el constructo congruente es que entre mi yo y mi yo ideal hay una congruencia ¿vale? o sea ese constructo en concreto yo soy como me gustaría ser y por lo tanto es congruente ¿vale? y el constructo discrepante es que hay una diferencia mayor de cuatro entre mi yo y mi yo ideal ¿vale? constructo congruente constructo discrepante y cuando entra el dilema cuando estos dos constructos hay una correlación significativa esta correlación no la va a dar el sistema ¿vale? el programa no la va a dar que existe esta correlación que además tiene que ser una correlación positiva mínima de 0,20 en trabajo clínico o de 0,35 en investigación ¿vale? pero sin entrar en puntuaciones tiene que darse esa correlación entre los dos constructos si no hay correlación no hay dilema aplicativo ¿y qué supone? pues que si quiero cambiar el discrepante porque no soy en ese aspecto como yo quisiera ser me va a suponer hacer un cambio en un constructo que si soy congruente que si es como yo quisiera el ejemplo del libro se entiende muy bien uno de los constructos de Juan es mi yo de ahora es que soy sana ¿vale? y mi yo ideal es que soy sana ¿vale? el opuesto de sana para Juan es una persona viciosa ¿vale? ese es su opuesto pero él considera que es san es una persona sana y que además es como le gustaría como para él como una persona ideal tiene que ser su yo ideal es sana este digamos que es un constructo congruente ¿vale? porque coincide su yo con su yo ideal el otro constructo el constructo discrepante que tiene Juan es que es antisocial y sociable ¿vale? él considera que su yo es antisocial ¿vale? y le gustaría ser sociable ¿vale? este es el cambio que él busca él su constructo discrepante es que es antisocial y que a él le gustaría ser sociable hasta aquí perfecto va a terapia porque a esta persona le gustaría ser sociable ¿qué ocurre? que cuando se le pasa la técnica de rejilla se ve que hay una correlación entre el constructo de sana persona sana y persona viciosa y el constructo de antisocial sociable ¿qué relaciona? relaciona este constructo que las personas sociables son viciosas y aquí viene el dilema implicativo es decir él es antisocial y quiere ser social que sería parte de un constructo pero el ser social él lo relaciona con el constructo de persona viciosa que le supondría tal como él tiene construida la realidad le supondría que él dar el cambio para ser una persona más sociable le supondría cambiar en un constructo que no quiere cambiar ¿vale? porque sería cambiar de una persona sana a una persona viciosa entonces siguiendo utilizando este tipo de técnica y el tratamiento lo que se trabajaría sería este conflicto cognitivo para ayudarle a realizar el cambio ¿vale? bueno estas son otras técnicas no las vamos a ver nos hemos me he comido el tiempo con con técnicas subjetivas vale sí bueno pues a ver vamos ya por este tema hay varias técnicas subjetivas ¿vale? lo que vamos a hacer es ver un ejercicio con la rejilla ¿de acuerdo? que os pediré que luego lo repliquéis vosotros porque me veis a hacerlo a mí y os parecerá fácil luego cuando os pongáis pues veréis que al principio cuesta un pelín pero solo podréis aprender si lo replicáis vosotros ¿vale? entonces vamos a hacerlo este juntos y luego lo hacéis vosotros ¿vale? entonces bueno ¿por qué se llaman técnicas subjetivas? habéis visto que hemos visto técnicas psicométricas hemos visto la entrevista hemos visto la observación hemos visto técnicas objetivas dentro de los métodos de evaluación y hoy tocan las técnicas subjetivas ¿qué quiere decir eso? subjetivas pues que la información la recogen directamente de la subjetividad del sujeto ¿de acuerdo? eso es lo que quiere decir vamos a ver voy a abrir la puerta porque esto es así un momento es que tengo que ir abriendo la puerta a todo el que llama este sistema es un poco pedrestre ¿qué vamos a hacer? hola Irati bueno ya está vale bien entonces lo que vamos a hacer es recoger información de la visión subjetiva de la persona acerca de sí mismo del mundo de los demás etcétera ¿vale? vamos a ver cómo se hace eso entonces hay varias técnicas como no hemos decidido que no vamos a dar la teoría digamos en la tutoría pero que sepáis que en el texto hay otras técnicas ¿no? diferencial semántico otros pero nos vamos a dedicar a aplicar hoy la de la rejilla la técnica de la rejilla entonces ¿por qué se llama así? se llama así porque vamos a construir una parrilla de datos ¿vale? entonces esa rejilla es una parrilla se podía ver ya por la técnica de la parrilla o la técnica de los cuadraditos o como que era eso o sea la rejilla es una parrilla ¿vale? bueno y entonces vamos a tener en un eje los elementos y en el otro los constructos ¿vale? ¿quiénes van a ser los elementos? los elementos van a ser las personas significativas para esa persona para la persona a la que le estemos aplicando la técnica ¿de acuerdo? usualmente pues van a ser padres hermanos amigos la pareja compañeros de trabajo en fin personas tu jefe que te está haciendo la vida imposible en fin personas que en un momento dado sean significativos ¿no? en el momento que estamos haciendo la evaluación luego vamos a incluir también siempre por sistema además lo que se llama el yo ideal y el yo actual ¿de acuerdo? el yo ideal es como me gustaría mi ser y el yo actual es como me veo yo en estos momentos ¿vale? bueno esos van a ser los elementos van a ser los que diga el paciente no los que digamos nosotros pero siempre vamos a incluir ese yo ideal y ese yo actual dependiendo de la finalidad de la evaluación y de la de lo que estemos haciendo con el paciente de cual sea el objetivo a veces podemos incluir una cosa hipotética o sea por ejemplo pensad aquí estamos mucha gente que vivís en otros países a lo mejor algunos de vosotros en un momento dado pues habéis tenido que tomar la decisión de bueno yo vivo en Zaragoza ¿qué hago? ¿me voy a vivir a Madrid o me voy a vivir a Londres? ¿pros? ¿contras? ¿qué hago? ¿tengo que tomar una decisión? ¿me veo? ¿no me veo? bueno pues puedo incluir yo en Londres o sea ¿cómo me vería yo aquí? ¿vale? luego ya veremos cómo lo relleno pero puntualmente podríamos incluso incluir alguna categoría de esa naturaleza digamos dependiendo o yo me voy a casar o me divorcio o me caso pues yo divorciada o yo casada dependiendo de la decisión que tenga que tomar ¿no? en fin bueno ¿y qué son los constructos? los constructos son las categorías en las que la persona a la que le estamos aplicando la técnica valora y evalúa a esas personas que son significativas para él incluido el mismo ¿de acuerdo? o sea no es algo que nosotros le demos es algo que vamos a provocar que él dé no sé si me estoy explicando lo vais a ver ahora enseguida en los ejemplos por eso esta técnica creada por Kelly dentro de lo que se llama la teoría de los constructos personales ¿vale? ¿qué aplicaciones tiene? pues en clínica en personalidad en educación en orientación en estudios antropológicos etcétera ¿vale? bueno un momento que voy a escutar yo yo os mandaría algún articulito si lo queréis leer bueno entonces ¿cómo se hace? pues eso la persona tiene que veis que vamos a tener elementos veis la línea gris esa ¿verdad? elementos por constructos por puntuaciones esas van a ser las tres fases por las que vamos a construir la rejilla entonces en los elementos le vamos a pedir eso a la persona que que nos diga cuáles son sus personas de referencia más importantes más importantes para bien y para mal en su vida en estos momentos incluiremos además el yo actual y el yo ideal y puntualmente dependiendo del objetivo de la evaluación que estemos haciendo podemos incluir un yo hipotético ¿no? pues yo en Londres o yo casada o lo que sea o yo haciendo estudiando matemáticas o porque no sé si estudiar matemáticas o dedicarme al rugby pues bueno pues de acuerdo bueno y luego lo que vamos a las y luego lo que vamos a hacer es pedirle que para cada una de esas personas lo que vamos a ir haciendo es pedirle comparaciones ¿de acuerdo? esto lo vamos a aplicar en entrevista con la persona no en la primera entrevista que tengamos con la persona entonces vamos a obtener primero los elementos entre 10 y 20 personas significativas vamos a pedirle que nos diga ¿vale? entre 10 y 20 elementos es decir o roles o por ejemplo lo que os decía yo estudiando matemáticas o yo jugando al rugby o yo en Londres o si tengo que tomar esa decisión y luego siempre siempre el yo actual y el yo ideal ¿vale? y luego vamos a a elicitar los constructos ¿qué son los constructos? son los criterios por los que la persona valora y evalúa ¿de acuerdo? entonces para para obtenerlos lo que vamos a pedirle es preguntarle por el método diádico es decir comparando de dos en dos a cada uno de los elementos en qué se parecen por ejemplo si ha puesto a su madre y a su padre y qué crees que tu madre como elementos ¿no? la madre y el padre ¿en qué se parecen tu madre y tu padre? ¿qué tienen en común? ah pues que los dos son muy generosos por ejemplo ¿vale? ¿y en qué se diferencian? ¿vale? pues en que mi madre es muy gruñona y mi padre es muy tranquilo ¿vale? y después le pedimos que diga el método ¿cuál es el 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 constructo opuesto? me has dicho que tus padres se parecen en que son muy generosos ¿qué es lo contrario a generoso para ti? y a lo mejor te sorprenden y te dicen pues solitarios que a lo mejor no es el no es el antónimo que yo diría obviamente para generoso pero eso no lo discutáis con la persona esa es esa es su manera de ver la vida esa es su manera de analizar a las personas por lo tanto no hay respuestas correctas ni incorrectas no se las discutáis si él lo ve así lo ve así ya está no sé si me estoy explicando bien ¿vale? porque vais a ver que precisamente este tipo de cosas es de lo de lo que luego salen los conflictos ¿no? bueno entonces ha quedado clara la historia entonces vamos a ir construyendo una rejilla esperad un momento vamos a verla primero y así lo vais viendo a ver aquí os he puesto la rejilla del libro ¿vale? la de la página 330 ¿de acuerdo? entonces veis que primero hemos rellenado los elementos ¿vale? arriba el yo ahora la madre el padre la hermana el primo el sobrino el amigo uno el amigo fulanito el vecino el yo antes y el yo ideal aquí han metido el yo antes por alguna razón ¿vale? leéis el caso y lo entenderéis ¿vale? bueno y entonces le hemos preguntado ¿en qué se parecen tu madre y tu padre? y nos habrá dicho lo que sea ¿de acuerdo? nos habrá dicho un constructo lo pondremos en las columnas estas que aparecen los constructos ¿vale? pondremos un constructo luego le preguntaremos qué es lo que hemos dicho que se parecían que nos contesta el paciente que se parecen que son muy generosos vale oye y para ti qué es lo contrario de generoso y nos dirá lo que sea y entonces lo pondremos en la siguiente columna por ejemplo fijaos esta persona que ha hecho esta rejilla el primer constructo dice protectora y lo contrario que no cuida vale yo también podría estar de acuerdo con eso ¿no? autoritario y lo contrario es comprensivo yo a ella no lo veo igual cariñoso y lo contrario despota tampoco lo veo igual ¿de acuerdo? sociable y antisocial tampoco lo veo igual porque yo conozco psicópatas antisociales super sociables o sea pero da igual yo no le no le podéis discutir los constructos y lo que lo que la persona conceptúa ¿de acuerdo? ¿entendéis? lo entendéis también los que estáis eh al otro lado ¿lo entendéis? los que estáis online ¿verdad? sí vale cualquier cosa interrumpís eh me preguntáis venga vuelvo aquí bueno entonces hemos construido los elementos y luego hemos construido los constructos eh por diadas vale comparamos ¿qué tienen en común tu madre y tu padre? vale ¿y en qué se diferencian? pues en que mi madre es muy yo que sé cariñosa no muy muy como que he dicho antes muy gruñona o algo así y mi padre es muy tranquilo bueno pues ya tendríamos gruñona sería otro constructo tranquilo sería otro constructo vale y entonces luego le preguntaremos ¿qué es lo contrario de gruñona y qué es lo contrario de tranquilo? ¿de acuerdo? se entiende así pareja por pareja luego en qué se parece tu madre tu hermana y en qué se diferencia tu madre y tu primo tu padre y tu madre todos así que nos vayan saliendo todos los constructos pero luego también voy a comparar el yo ahora con cada uno del resto de los elementos y el yo ideal ¿de acuerdo? de tal manera que voy obteniendo un montón de unos cuantos constructos y luego cada uno de estos elementos en cada uno de esos constructos que tiene dos polos ¿de acuerdo? por ejemplo protectora o no cuida autoritaria o comprensiva voy a puntuar a cada uno de los elementos de uno a siete ¿de acuerdo? uno será el polo más a la izquierda digamos y siete será el polo más a la derecha ¿se ha entendido? o sea un extremo autoritario será un polo un uno y comprensivo por ejemplo será un siete ¿de acuerdo? muy comprensivo será un siete claro la persona puede estar en medio y le puedes dar un cuatro ¿de acuerdo? se entiende como se luego se puntúa cada elemento como si cada uno de los dos polos del constructo fuese una escala del uno al siete y a cada uno de los elementos pues según que esté más cerca de un polo o del otro le das entre uno y siete con esa gradación uno muy el extremo de uno de los polos dos bastante tres un poco cuatro punto medio no sabes hacia qué se tira ¿de acuerdo? si hacia protectora o hacia no cuidadora cinco un poco cuidadora seis bastante cuidadora y siete perdón cinco un poco no cuida seis bastante no cuida y siete desde luego no cuida nada ¿se ha entendido? ¿vale? y entonces luego se le da puntuaciones a cada uno de ellos lo veis hasta aquí entre el uno y el siete ¿se ha entendido cómo se hace? ¿lo has entendido tú? ¿también? a ver es la madre ¿no? no la madre para ella es o sea el uno es el máximo de diez ¿de qué la cosa? el uno es un el uno es un extremo y el siete es el otro lo que no sé aquí cómo lo han puesto pero bueno el uno es el tú cuando metes los datos sabes lo que estás metiendo ¿me entiendes? el uno será protectora es el extremo izquierdo y el siete será no cuidador ¿de acuerdo? será el extremo no cuidador ¿vale? sí bueno entonces volvemos atrás ¿vale? ya hemos visto cómo se hace la rejilla ¿de acuerdo? aquí es donde he resumido está resumido lo que acabo de mencionar sobre todo no discutáis no discutáis ¿vale? si te dice que lo contrario de generosa es ser yo qué sé impertinente pues adelante ese es su constructo no el tuyo ¿de acuerdo? tú si quieres te haces tu propia rejilla y te analizas los datos ¿vale? pero es así entonces bueno luego tendremos una serie de resultados ¿vale? porque luego esa rejilla la vamos a analizar y la vamos a analizar con un programa de SOF pero de entrada ya podemos ver simplemente viendo la rejilla primero en el análisis cualitativo el número de elementos es decir el número de personas significativas puede haber gente que te diga pues es que aparte de mis padres de mi hermana y de mi marido pues que a mí los demás me dan igual ¿vale? eso qué quiere decir que su red social es muy escasa o sea eso ya es un dato ¿de acuerdo? también es importante el número de constructos ¿de acuerdo? el número de constructos cuando te aparece una lista de constructos va a construir una lista muy larga eso quiere decir que la persona tiene muchos matices se entiende ¿verdad? yo creo que es una cosa que se ve obviamente que tiene muchos matices utiliza muchas dimensiones muchos criterios por lo tanto tiene un cierto relativismo ¿no? es rica en sus análisis de las personas y de las relaciones alguien que con cuatro constructos encasilla a todo el mundo clasifica ya a todo el mundo quiere decir que es alguien muy rígido muy restrictivo que lo pasa todo por el mismo rasero y no hay no hay matices ¿de acuerdo? bueno luego puede haber gente con un contenido temático peculiar vamos a ver la rejilla esta que en los constructos por ejemplo aquí no sale nada viciosa en contraposición a sana bueno viciosa es una cosa cotilla eso parece que también es algo que a esta persona le importa ¿no? a mí por ejemplo al comparar a lo mejor no hubiera no hubiera sido algo en lo que hubiera comparar los elementos no hubiera sido un adjetivo en el que yo hubiera caído por ejemplo pero puede haber constructos peculiares porque puede haber constructos muy idiosincrásicos de la persona de tipo místico de tipo muy esotérico o sea eso también te está dando ya información ¿no? de la persona ¿qué más? bueno el problema es muchas veces van a surgir problemas cuando los dos polos del constructo son deseables o sea si yo considero que lo contrario de generoso es ser equilibrado o prudente pues entonces la hemos fastidiado porque yo quiero ser las dos cosas no explico pero claro si tú crees que lo contrario de generoso es ser prudente pues tenemos un problema Houston ¿de acuerdo? eso se llaman dilemas ¿vale? bueno y luego eso que puede haber algunos constructos pues curiosos ¿no? peculiares de esa de esa persona bueno y luego vamos a hacer también un análisis cuantitativo que no os preocupéis que lo va a hacer un programita que vais a meter los datos online y os va a dar todos los datos hechos pero claro lo que hay que saber es interpretarlos porque si no no hacemos nada en realidad todos los datos todos los análisis están basados en la correlación análisis de correlación de Pearson conocéis todos o sea esto que vamos a ver no es más complicado que un análisis de Pearson ¿vale? de correlación de Pearson y entonces ¿qué vamos a analizar? pues vamos a analizar las correspondencias entre constructos entre elementos y entre constructos y elementos es decir cuántos se parecen los elementos entre sí es decir cuántos se asemejan las personas significativas para ti entre sí qué constructos te parece a ti que van juntos o sea a ti te parece que todas las personas que son generosas además son buenas personas son morales son equitativas son no sé qué o se puede ser generoso y despilfarrador destalentado y un impulsivo ¿vale? me explico o sea vamos a ver cómo se correlaciona ¿de acuerdo? y entonces el programa lo que nos va a dar son unas matrices de correlación de Pearson simplemente tranquilidad simplemente es eso no os asustéis ahora cuando empecéis a ver números y por otro lado nos va a dar también un gráfico en el que nos va a pintar los elementos y los constructos más cerca entre sí cuanto mayor sea la correlación entre ellos ¿de acuerdo? y lo vamos a ver así a simple vista vamos a ver ah pues mira a esta le parece que su madre se parece a su hermana pero en cambio ella no quiere parecerse a ninguna de ellas porque el yo ideal está en la otra punta eso lo vamos a ver inmediatamente ¿vale? bueno entonces vamos a hacer también algunos análisis de índices vamos a obtener también la correlación entre el yo actual y el yo ideal ¿eso cómo se llama? o sea el cómo yo me veo ¿cuánto se parece? el cómo yo me veo ahora yo actual con mi ideal de cómo yo quiero ser ¿eso qué es? es una medida de la autoestima o sea si ya me considero ideal porque estoy muy cerca del ideal es decir si la correlación entre el yo actual y el yo ideal es alta quiere decir que ya me siento bastante bien conmigo misma ¿no? porque me aproximo bastante si la correlación es muy baja o incluso es negativa tenemos una medida objetiva de la autoestima baja ¿de acuerdo? vamos a obtener la correlación también entre el yo actual el cómo yo me veo ahora y otros sujetos ¿eso qué quiere decir? que si esa correlación es muy baja la correlación ya sabéis que va de menos uno a más uno ¿vale? porque es una correlación de Pearson o sea no os compliquéis la vida que ya conocemos a Pearson si la si la correlación entre el yo actual y los demás es muy baja quiere decir que yo me veo completamente distanciada del resto de las personas es obvio ¿no? por lo tanto eso aunque se traduce en aislamiento social cuando es alta esa correlación quiere decir que la identificación con los demás es alta y por lo tanto yo me siento integrada socialmente ¿vale? cuando la correlación con el yo entre el yo ideal y los otros es alta quiere decir que a los otros los percibo maravillosos ¿vale? que estoy muy satisfecha del entorno social próximo que yo tengo porque los percibo ideales también se entiende ¿vale? yo os lo hago en la traducción porque claro vais a empezar a ver números y os va la mayor no sé por qué porque a mí me encantan los números pero a la mayoría de la gente como que le tiran para atrás pero entender el lenguaje de la persona y psicológico ¿qué significan? porque los números significan cosas estos y todos los presupuestos ni os digo lo que significan ¿vale? o sea que la correlación entre el yo ideal y los otros pues quiere decir eso ¿vale? si la correlación entre el yo ideal y los otros es muy baja ¿qué querrá decir? pues que percibo a los otros como muy inadecuados porque no se parecen en nada en lo que a mí me gustaría ¿de acuerdo? a lo que a mí me gustaría bueno luego aparecen otros asuntos ¿no? la diferenciación cognitiva que es el grado en que el sujeto puede construir los acontecimientos desde distintos puntos de vista normalmente se mide mediante lo que se llama el porcentaje de varianza explicado por el primer factor es decir si yo necesito muchos constructos para clasificar a alguien para evaluar a alguien quiere decir que necesito que yo soy muy diferenciada cognitivamente es decir que tengo mucho matiz en mi análisis ¿de acuerdo? en cambio si el porcentaje de la varianza explicada es muy alto con un solo factor eso quiere decir que soy una simple o sea y que simplemente sabiendo si eres rica o pobre o de qué clase social eres o si eres española o extranjera pues yo con eso ya vale ya me hago una composición eso quiere decir que soy muy rígida y muy pobre en mis análisis en las valoraciones que hago eso es el porcentaje de varianza explicada por el primer factor ¿vale? luego otro índice también importante es el de la polarización que también nos lo va a dar la salida del programa que es la tendencia a emplear puntuaciones extremas pues claro las cosas ni las personas blancas o negras buenas o malas es difícil que seamos ¿no? lo normal es que tengamos matices de todos los colores y de y tengamos cosas buenas cosas malas todos absolutamente todos ¿no? entonces puntuar muy extremo en los constructos a los distintos elementos quiere decir que eres muy exagerada o sea que tiendes a al dramatismo a la polarización ¿de acuerdo? claro como a cada constructo en cada elemento ¿cuáles son las puntuaciones extremas? más dos el uno y el siete ¿no? puntuar como uno o puntuar como siete son los dos extremos ¿cuál es la probabilidad al azar de puntuar al extremo dos séptimos? dos entre siete siete opciones los dos son extremos pues dos séptimos dos entre siete que es el 28% claro lo que esté muy por encima del 28% en el índice de polarización querrá decir que tú estás mucho más polarizada de lo que es el azar ¿de acuerdo? ¿vale? frente al factor de indefinición que es cuando no tienes nada claro es decir ¿a cuánta gente y en cuántos constructos le has puesto un cuatro? es decir que no sabes para dónde tirar ¿vale? no tienes nada claro casi nada ¿de acuerdo? ese es el el valor de la indefinición y luego viene el meollo del asunto que es lo más complejo de todo que son los conflictos ¿vale? los conflictos cognitivos que muchas veces queremos A y B quiero esta falda y quiero la otra quiero pareja pero quiero a mi bola también o sea lo quiero todo en esto estamos todos ¿no? muchas veces bueno perdón es que ya son bajo de horas hoy hablando y ya sabes que se me pela la garganta bueno se me pela la debo llevar roja al rojo vivo bueno entonces ¿qué son los conflictos? pues es la percepción de discrepancias ¿vale? entre las los esquemas de la persona y lo que hay de verdad o entre cómo ve las cosas él y cómo ven los demás ¿de acuerdo? ahora lo realmente existen algunos algunos dilemas por ejemplo lo que son los constructos dilemáticos son los más los los que son un meollo ¿no? que son cuando el yo ideal está en el punto medio del constructo es decir que tú no sabes qué quieres ser de mayor ¿vale? en el yo ideal tú te has puesto un cuatro en ese constructo no sabes para dónde tirar no sabes qué quieres ser ¿vale? eso es lo que se llama constructo dilemático pero más difíciles o un pelín más complejos de analizar son los dilemas implicativos ¿qué son los dilemas implicativos? bueno pues lo describe aquí pero ya sé que aquí no lo vais a entender entonces lo vamos a ver con un ejemplo pero un dilema implicativo en realidad es cuando yo quiero cambiar algo de mi manera de ser quiero cambiar algo en un constructo pero eso implica cambiar otra cosa que no quiero cambiar os lo resumo así pero ahora vamos a ver cómo se ve estadísticamente ¿vale? ¿de acuerdo? bueno entonces allá vamos ¿vale? vamos con con la estadística bueno os cogéis la rejilla del libro o hacéis una a vosotros se la hacéis a vuestra pareja a vuestra madre a la amiga íntima o os la hacéis vosotros mismos lo que queráis es para practicar y una vez tengáis hecha la rejilla os metéis en esta dirección y entráis aquí ¿vale? bueno una vez aquí os metéis en el programa en darme de alta en el programa ¿vale? yo me meto todavía en la versión 5 porque en fin como ya me metí hace tiempos pues me sigo metiendo pero bueno y entonces pues nada tendréis que poner un correo electrónico una clave tal una contraseña es totalmente gratuito y a partir de ahí pues ya podéis entrar ¿vale? una vez que entréis pues le diréis crear una rejilla nueva y entonces le metéis los datos ¿vale? primero os pedirá los elementos pues ponéis yo ahora dos madre padre hermana esta rejilla o la que vosotros os hayáis fabricado ¿vale? luego os pedirá constructos pues vais metiendo los protectora en un polo porque aparecerá en dos columnas protectora no cuida autoritaria comprensiva cariñoso despota tal y luego le metéis los datos ¿vale? los valores numéricos a la rejilla los vais metiendo vais saltando con el cursor y vais metiendo estos datos o los de la rejilla que vosotros hayáis fabricado y cha cha le dais al enter y no os asustéis ¿vale? no os asustéis porque lo que os va a salir es una reata de estadística pero que la vamos a destripar juntos y vais a ver que se entiende muy bien lo nuclear ¿vale? bueno os va a salir esto ¿de acuerdo? porcentaje de varianza explicada por el primer factor 41,65 eso quiere decir que el 41,65% de 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 la variabilidad entre los constructos y los elementos la persona lo explica con un único factor que que dice que es bastante si había veintitantos constructos pues es bastante ¿vale? es bastante alto luego os he marcado aquí en rojo los elementos que aparecen en el libro para interpretar ¿vale? yo tampoco los conozco todos por ejemplo estuve buscando el índice de Vieri y tal pero bueno pues no entro porque no está en el manual y yo tampoco soy una experta en esto yo he aprendido a hacer lo que pone el libro que hay que hacer y os lo explico porque además es muy divertido o sea que bueno os he marcado en rojo correlación yo ideal el yo correlación del yo actual cuando pone yo es yo actual con el ideal ¿vale? 0,214 bastante bajita ¿vale? no es negativa pero es bastante bajita correlación de yo del yo actual con los otros negativa quiere decir que me siento absolutamente aislada ¿vale? absolutamente aislada porque los demás no no están cerca de mí intelectual y afectivamente ¿vale? correlación entre el yo ideal y los otros pues tampoco es muy allá tampoco el entorno parece que se asemeje mucho a lo que a mí me gustaría digamos ¿no? a lo que yo considero como ideal o sea que yo no me gusto mucho y los otros tampoco los que tengo alrededor tampoco me gustan mucho y además no los percibo como semejantes a mí número de dilemas 17 número de conflictos dilemáticos 1 bueno luego los vamos a ver disimilaridad entre el yo actual y el ideal 0,44 moderada ¿vale? disimilaridad o sea el parecido el parecido ¿vale? disimilaridad del yo ideal con los otros 0,3 pues tampoco es alta ¿vale? polarización total 27 polarización total acordaos que hemos dicho que es la puntuación del extrema por azar es 28 nos da 27 entonces está dentro del índice de indefinición es el número de constructos en el que el yo ideal aparece como 4 hemos dicho ¿no? 3 bueno pues de 26 constructos que hay 3 tampoco parece mucho no está mal bueno otro índice de disimilaridad entre el yo actual y los otros 0,35 y ahora da un gráfico ¿vale? que es este a ver si puedo acercar esto para que lo veamos así un poco más bueno lo tenéis en el libro ¿no? pero bueno veis que en un lado tenemos aquí en la columna de la izquierda tenemos los elementos ¿veis? ahí va no sé qué ha pasado un momentín ah bueno ya ya que lo he ampliado tanto que aquí se desenfoca ¿vale? perdón un momentín aquí bueno veis que en un extremo tenemos los elementos y en el otro lado en la derecha tenemos los constructos los elementos cuanto más próximos están entre sí más similares los percibo entre sí más parecidos ¿vale? entonces fijaos aquí tengo el yo ideal allá arriba y en el otro extremo tengo el yo antes y a mi padre o sea que mi padre y yo poco pocas migas ¿no? parece en cambio mi madre se parece bastante al yo ideal y tengo un primo que también ¿entendéis? ¿no? como los amigos estos los veo bastante parecidos se ve ¿no? y luego los constructos uno de los polos también está representado aquí cuanto más cerca están entonces ¿qué puedo decir? que mi yo ideal es alguien comprensivo cariñoso generoso protector no sé qué pone que no incondicional responsable ese es mi yo ideal mi yo de ahora pues no está muy lejos de eso pero bueno me veo madura me veo es que no leo tranquila sensible me veo por ahí ¿no? ¿de acuerdo? a la madre todavía la veo más así la veo más camino del yo ideal ya que de mi yo actual se entiende ¿verdad? en cambio a mi padre y el yo antes lo veo aquí desconfiado depresivo infeliz cotilla solitario vago antisocial inteligente bueno lo veis ¿verdad? se entiende vale genial esto es muy intuitivo de entender no tiene mucho misterio a mi la salida que me da el programa es esta ¿vale? la que os he enseñado es la que pone el libro pero en realidad a mi la que me da la que me da el programa es esta pero es exactamente lo mismo lo que pasa que en lugar que en dos columnas lo hace en una cuadrícula pero fijaos que aquí está la madre al lado de responsable de madura de buena persona de sensible de compaciencia en cambio el padre está aquí al lado de infeliz depresivo desconfiado déspota o sea es lo mismo la misma información lo que pasa que es representado de otra manera ¿vale? en el libro os han hecho una representación mucho más clara pero en el programa la salida que a mi me da es esta pero es la misma la misma interpretación ¿vale? si os ponéis a compararla veréis que quien está cerca sigue cerca y los constructos que están cerca siguen cerca también ¿de acuerdo? bueno y luego fijaos luego nos da una reata de matrices no os asustéis ir leyendo ¿vale? matriz de correlación de elementos y veis que viene yo ahora madre padre hermana el primo el amigo el otro amigo el otro tal y luego como no caben en la página y en la impresora pues esto que viene en la segunda línea de yo antes yo ideal y otro en realidad tenía que estar a continuación ¿vale? tenía que estar en línea aquí lo veis ¿no? con el cursor tenía que estar en línea lo que pasa que no cabe en la página entonces a la hora de imprimirlo se va al otro lado pero es eso ¿vale? entonces y en el eje de vertical tenemos lo mismo yo ahora la madre el padre la hermana el primo el amigo uno el dos el tres el vecino o sea igual que antes ¿vale? o sea todos los los mismos y lo que tengo aquí en medio son coeficientes de correlación de Pearson que van de menos uno a más uno ¿vale? entonces veo primera línea de números veo que la correlación entre el yo ahora y el yo ahora es uno fijaos que toda la diagonal son unos claro porque es ¿cuánto se parece un elemento a sí mismo? pues uno obviamente vale ¿cuánto cuánto se parece el yo ahora a la madre 042 al padre 014 a la hermana o hermano no sé qué será menos 0,35 o sea no me parezco nada al primo 0,29 al amigo menos 0,35 al otro amigo ¿entendéis? ¿no? ¿no? vale como estos tres coeficientes en la siguiente línea que viene menos 0,53 es la correlación del con el yo antes ¿de acuerdo? del yo ahora con el yo antes el 0,21 la correlación del yo ahora con el yo ideal y el menos 0,28 la correlación del yo ahora con el otros ¿vale? la única dificultad que tiene de interpretación esta es que simplemente que no ha cabido en una línea entonces tener cuidado ahí simplemente eso saber que los que faltan están en la línea siguiente ¿vale? bueno bueno y así veis la correlación cojo la columna ¿no? el tercero es el padre la correlación del padre con el yo ahora es de 0,14 lo mismo que hemos leído antes del yo ahora con el padre 0,14 es obvio ¿de acuerdo? vale entonces tengo por un lado la matriz de correlación de elementos ya veo cuánto se parece cada uno de ellos teniendo en cuenta todos los constructos a la vez ¿vale? teniendo en cuenta todos los constructos a la vez perdón 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 ahora la siguiente matriz que tengo es la de constructos ahora ¿cuánto se parece? el ser insensible antisocial mala persona vago solitario débil egoísta o sea hiere simple infantil no sé qué irresponsable vicioso amor incondicional o sea lo que son los constructos ¿vale? y aquí tampoco me caben en una línea con lo cual ya veis que luego hay una segunda línea que que está ahí ¿no? entonces tenemos la correlación de no cuida con no cuida pues obviamente uno ¿no? la correlación de no cuida con autoritario 0,59 la correlación de no cuida con despot que supongo que querrá decir despota es 0,9 la correlación de no cuida con insensible es 0,79 y así toda la primera línea ¿vale? la segunda línea de números acordaos que debería estar en línea pero como no cabe se va abajo la correlación de no cuida con iriente o irie ¿vale? de la primera columna es 0,79 la correlación de no cuida con simple o menos 0,04 la correlación de no cuida con infan 0,21 la correlación la correlación de no cuida con conte es menos 0,82 la correlación de no cuida con irresponsable es 0,57 ¿lo veis? ¿no? la correlación de no cuida con la última por ejemplo que es inconde amor incondicional es menos 0,86 tiene lógica ¿no? no cuida y amor incondicional pues no no casan bueno y así con todos los con todos la única con todos los constructos la única dificultad que tiene es eso que como lo imprimen en este en esta pantalla pues no cabe entonces acordaos que está en dos líneas ¿vale? cada una de las una línea está duplicada porque no todos los constructos caben en una línea ¿vale? bueno pues esta es esa perdón vale esta es la esto bueno entonces bueno aquí he señalado algunas correlaciones por ejemplo entre antisocial y vicioso menos 0,44 pero ¿por qué he señalado esto? pues he señalado este como este otro porque luego la siguiente página que nos da es esta que esto puede parecer más difícil de entender y esto es lo que quiero esmerarme en tratar de trasladar o si ¿vale? entonces ¿esto qué es? bueno pues aparece esto como veis menos lo naranja que lo he añadido yo ¿vale? ¿de acuerdo? entonces ya ves que pone dilemas implicativos congruentes y discrepantes ¿vale? ¿qué son constructos congruentes? constructos congruentes son aquellos en que no hay diferencia relevante entre el yo actual y el yo ideal es decir cuando la diferencia entre el yo actual y el yo ideal es uno no hay diferencia relevante ¿vale? yo puedo me puedo ver simpática y quiero seguir siendo simpática o un poquito más simpática pero un uno de diferencia pues no hay diferencia ¿vale? significativa ¿vale? ¿qué son los constructos discrepantes? son aquellos donde hay una diferencia de cuatro puntos o más entre el yo actual y el yo ideal ¿de acuerdo? está claro que solo quiero cambiar pero ¿por qué es un dilema? pues es un dilema porque cambiar o resolver este constructo discrepante me va a obligar a cambiar aquí que no quiero ¿de acuerdo? a cambiar en algún constructo congruente y eso de dato me lo da el coeficiente de correlación ahora vamos a ver cómo se interpreta ¿vale? entonces por ejemplo vamos a hacer el que viene aquí marcado en rojo ¿vale? yo entre sana y viciosa pues quiero ser sana y querré seguir siendo sana ¿vale? ahí no tengo problema pero me veo como un poco antisocial y quiero ser sociable ¿vale? bueno pues parece ideal entonces ¿cuál es el problema? pues el problema es este ¿vale? por un lado el constructo congruente entre viciosa y sana es que yo de sana ahora me veo en el yo actual como 6 y en el yo ideal 7 o sea quiero seguir siendo sana ¿vale? y en el constructo discrepante yo ahora me veo como antisocial porque en antisocial puntúo yo actual 6 y en el ideal quiero puntuar como 2 por lo tanto me quiero ir al polo sociable al extremo sociable pero entonces ¿cuál es el problema? pues el problema es que hay una correlación negativa entre ser antisocial y ser viciosa ¿de acuerdo? esa correlación está en esta tabla aquí 0,438 es prácticamente 0,44 pero hemos visto que es negativa en la kill vemos que es negativa ¿de acuerdo? o sea cuanto más viciosa me vea a ver no sé cuanto más viciosa me vea menos antisocial me veré y cuanto más antisocial me vea menos viciosa me veré ¿vale? porque la correlación es menos 0,44 pero es una correlación negativa eso quiere decir que cuando una cosa aumenta la otra baja ¿de acuerdo? entonces eso es lo que me está pasando aquí que yo me veo sana y quiero seguir siendo sana y me veo como antisocial y quiero ser sociable pero como hay una correlación negativa de menos 0,44 que aquí pone el coeficiente que me ha salido aquí es 0,4386 pero el redondeo es 0,44 como hay una correlación negativa entre antisocial y viciosa eso quiere decir que cuanto más que o sea si yo quiero ser más sociable querrá decir que soy menos antisocial si soy menos antisocial querrá decir que soy más viciosa porque hay una correlación negativa con ser viciosa cosa que no quiero ser ¿de acuerdo? y ese es el problema ese es el conflicto ¿vale? que cuanto menos antisocial sea más vicioso me veré cosa que no quiero porque yo quiero seguir siendo sano ¿de acuerdo? ese es el dilema ¿se ha entendido? los que estáis online ¿lo habéis entendido? ¿lo habéis entendido? sí 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 vale vamos a hacer otro ejemplo ¿vale? venga que luego ya los que quedan los podéis hacer vosotros otro ejemplo que aparece aquí marcado vuelvo atrás aquí ahora el que aparece aquí en azul ¿vale? depresivo y alegre ¿de acuerdo? vamos a ver que va a haber alguna correlación entre viciosa y seguramente alegre que a lo mejor vamos a ver vamos a ver volvemos atrás volvemos a la matriz de correlaciones y mirad lo veis lo vemos aquí fijaos hay una correlación negativa entre vicios por eso os lo he marcado en azul aquí ¿vale? entre viciosa y depresivo menos 0,53 ¿vale? ¿eso qué quiere decir? que cuanto más viciosa me veo menos deprimida pero cuanto más deprimida me veo más viciosa me veo o sea que y contigo ni sin ti tienes mis males remedios ¿lo entendéis? vale entonces vuelvo a ver esa correlación negativa que fijaos que ahí pone 0,53 que es el redondeo de 0,52,9 ¿vale? vale pues por eso os lo he marcado aquí en azul entonces vamos al al ejemplo este vale el constructo congruente es que yo me veo sana y quiero seguir siéndolo ¿vale? yo acto al 6 yo iré al 7 y el constructo discrepante es que yo ahora me veo más depresiva puntuó 2 y me quiero ver como alegre quiero irme al 7 ¿pero cuál es el problema? pues que hemos visto que hay una correlación negativa entre depresivo y vicioso ¿de acuerdo? una correlación de menos 0,53 ¿eso qué quiere decir? que yo cuanto menos depresivo me vea que no quiero verme depresivo porque me quiero ver alegre pero el problema es que cuando mejore mi estado de ánimo y me vea menos depresivo resulta que entonces me veré como un vicioso y entonces eso tampoco me gusta porque yo quiero seguir siendo sano y como vicioso me parece que es lo contrario de sano el constructo opuesto pues ahí tengo el problema ¿qué ahora qué hago? ¿se entiende? ¿vale? entonces bueno espero que se haya entendido porque ahora podéis practicar vosotros podéis meterlos meteos en el programa a ver yo os recomiendo que os metáis porque yo por ejemplo no había utilizado nunca la técnica de la rejilla hasta que empecé a dar esta asignatura honestamente os lo digo pero una vez que empecé a darla a usarla pues la he utilizado en algunas periciales y me ha venido muy bien me ha venido muy bien entonces aprender a usarla por lo menos abriros ya la cuenta es gratuito es anónimo o sea ya está no hace falta que metáis ni vuestros datos reales bueno y entonces aprender a usarla pero además de aprender a meterle los datos sobre todo sobre todo aprender a interpretar los resultados en particular esto en particular los dilemas entonces esto que hemos hecho aquí juntos para estos dos constructos perdón para estos dos dilemas implicativos este que aparece aquí el coeficiente de correlación marcado en rojo y el otro en azul que ha sido el segundo podéis hacerlo para cualquiera de estos dilemas exactamente el mismo sistema ¿vale? os lo podéis poner con papel y lápiz os lo pintáis volvéis atrás buscáis los coeficientes de correlación aquí yo he marcado los que he utilizado ¿vale? para ahora en tutorial no volverme loca aquí buscando numeritos pero vosotros seleccionáis cualquiera de estos el que más rabia os dé y lo hacéis entonces tendréis el dilema implicativo congruente por un lado el congruente entre indiferente y cotilla por ejemplo pero antisocial y sociable y sociable y sociable ¿cuál será el problema? pues que seguramente hay un problema alguna correlación entre cotilla y sociable alguna correlación negativa ¿sabéis? entonces lo buscáis os hacéis el dibujito el análisis este como lo he hecho yo aquí y lo veréis clarísimo ¿vale? así lo podréis interpretar ¿vale? ¿se entiende? bueno aquí os lo he vuelto a poner y ya está luego en el libro en el online en la práctica online también tenéis algún ejercicio de interpretación de la rejilla ¿vale? de veis que os aparecen otros otros resultados con el esquema como os lo ponen en el libro en un lado los elementos en el otro cuanto más próximos estén entre ellos más esto y luego os ponen un ejercicio de este tipo también de la misma manera que os he representado el dibujo ¿vale? pero fijaos este coeficiente de correlación que aquí pone 0.45 si os vais a la matriz de datos original pues seguramente será negativo como hemos estado viendo ¿vale? que cuanto peor comunicador sea pues a lo mejor más egoísta o cuanto en fin tenéis que buscar los datos y ver cómo es la interpretación ¿vale? pero la interpretación está en la en que habrá alguna correlación entre estos elementos unos congruentes y otros discrepantes pero mirar del sentido de la correlación ¿vale? que no es lo mismo una correlación positiva que una negativa ¿de acuerdo? entonces aquí siempre lo ponen así pero te vas al original y es negativa ¿vale? entonces bueno y luego por rellenar los datos bueno ¿se ha entendido? a ver es un poco que os diría yo parece un poco laborioso es laborioso así al principio pero luego es chulísimo y además luego es la mecánica de saber ponerte bien los datos y ya con eso lo interpretas clarísimo ¿vale? entonces ¿qué se hacen luego con esos conflictos? pues luego desde el punto de vista terapéutico habrá que analizar con esa persona porque porque le parece que para dejar de estar deprimido hay que ser un vicioso o sea luego ya analizaremos con terapia cognitiva con en fin análisis de los de los de los de los sesgos cognitivos o de las creencias erróneas o en fin con lo que sea ya veremos cómo le damos la vuelta a eso para que deje de pensar eso ¿no? y se permita a sí mismo dejar de estar deprimido porque eso no lo va a convertir en ningún vicioso ¿de acuerdo? pero es una manera muy interesante de de ver cómo la persona analiza al mundo a los demás y a sí mismo ¿no? y no os apagullen los números muchos tampoco nos van a servir pero con todo lo que hemos visto hay información suficiente para que sacarle mucho jugo a la técnica está online es gratis os la podéis hacer vosotros no se la podéis inventar hacer a quien sea o podéis hacerla de libro simplemente para adquirir la mecánica y ya está ¿vale? ¿de acuerdo? ¿a que es chulo? sí a que los números significan algo a que ahora ya sabemos que una correlación entre baja o negativa incluso entre el yo actual y el yo ideal significa que está hecho polvo y que no se quiere nada que la autoestima es muy baja los números significan cosas pero en esto y en todas partes los números significan cosas hay que amar a los números porque es la manera si alguien que no es capaz de medir algo en realidad no puede trabajar con ello ¿vale? el análisis tiene que ser hay que darle significado a los números hay que entenderlos pero para eso no hay que tenerles miedo tomarlo como si fuera un juego de crucigramas es muy entretenido es muy divertido y da muchísima información ¿de acuerdo? como técnica pero nunca la uséis en la primera entrevista nunca ¿de acuerdo? porque ya veis que se profundiza mucho en muchas relaciones entonces no es para una primera entrevista ¿de acuerdo? bueno ¿ha quedado claro pues? pues muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene ¿de acuerdo?